En medio de todo lo que está pasando Estamos ahora entrando Al tercer gran avivamiento La reforma protestante quedó atrás Y murió Y te lo voy a probar en esta noche El final de la reforma protestante Porque las iglesias que se levantaron de allí Luteranos, prebiterianos, episcopales y metodistas Están abrazando posiciones contra Dios en la Biblia Son los que más aprueban el aborto Aprueban el matrimonio del mismo sexo Aprueban la ideología de género Aprueban toda la cultura rara y nueva Que se está moviendo hoy en el mundo Ellos, iglesias, están boicoteando a Israel Son antisemitas Que si Martín Lutero resucitara Se volvería a morir al ver como está su concilio Llamado luteranismo Así están todos La semana pasada Seiscientas iglesias metodistas Se salieron del concilio De la iglesia metodista unida Por las posiciones que están tomando Y es que se paran estos hombres Y dicen es que el gobierno de Estados Unidos Dice que esta es la ley de la nación Esto, esto y esto La iglesia no vive conforme las leyes del gobierno Nosotros tenemos otros códigos Otras reglas, otros mandamientos Nosotros en medio de toda la locura Nosotros seguimos los mandamientos de Dios Y los mandamientos de la Biblia Aleluya Por eso es que ahora se está distinguiendo Quienes son los que son Tenemos que identificarnos como el remanente fiel Cuantos alaban a Dios en esta noche Dele palmas a Cristo Gloria a Dios Viene un avivamiento Y el avivamiento Está definiendo quienes son los que son Ya comenzó Yo llegué a la conclusión De que cuando todo esto se desató Esto es avivamiento Esto está provocando Produciendo Moviendo Sacudiendo A los que son cristianos Para ver en donde van a quedar parados A ver si volvemos a nuestras raíces A los orígenes A las primeras obras Al primer amor Por años Ese montón de apóstatas Desde los púlpitos Que nunca tocaron temas proféticos Nunca hablaron La verdad del evangelio Nunca hablaron De santidad Nunca hablaron De la consagración Nunca hablaron De nada de eso Nunca Aquí siempre usted Escucha a los pastores Que dicen Aquí creemos Que Cristo salva Que Cristo sana Que Cristo bautiza Con fuego Y Espíritu Santo Y creemos Que Cristo viene otra vez Son los cuatro Pirares de la iglesia Sendero de la cruz Esto es importante Esto es básico Elemental Esto se ha perdido ya Yo nunca me imaginé De verdad Pero bueno No me sorprende Porque sabía Que la Biblia Y yo prediqué Sobre todo esto Que llegaran iglesias Como la grande Aquí en Houston Que el predicador Es un motivador Nada más Es un motivador Que te hace sentir Muy bonito Te hace cuchicucha En la barbilla Te da unos dos Versículos bíblicos Y te cuenta Cuatro cuentitos Muy agradables Y quien sabe que Descubre el campeón Que está en ti Y la gente Se siente escuchar Como si fuera No sé que una plática Motivacional Y luego te vas a la casa Pero ese no es la iglesia Ese no son predicadores Predicadores rajatablas Sin pelos en la lengua Como dos mil años atrás Como el apóstol Pedro Como Juan Como Pablo Como Bernabé Silas Timoteo Estos eran predicadores Que pisaban los callos Tocían las tripas Tumbaban los dientes Cortaban los pelos Y arrancaban las narices Eran hombres de Dios Que predicaban la palabra Como había que predicarla Hoy en día Ya no se escucha Mi gran amigo El pastor Ricardo La mire me dice Cada rato Y hemos hablado Hoy compartimos eso Ya no hay predicadores Hay motivadores Hay cantantes Que son artistas Pero Predicadores De la palabra Ya no hay casi Y los temas Que predicamos nosotros Para muchos Son temas Como prehistóricos Ay no hermano Usted es de los viejos Usted parece una pieza De museo Usted es muy antiguo Me dijo uno Actualízate hermano Actualízate Ya no se predican Esos temas De la Biblia De juicio De santidad No lo predicarás No lo predicarás tú Pero la Biblia Dice que Jesucristo Es el mismo De ayer De hoy Y para siempre Dios no ha cambiado Él es el mismo Cuantos alaban a Dios En esta hora Él es el mismo Él no ha cambiado Él no ha cambiado Pero viene un avivamiento Y el avivamiento Va a identificar Categórica Y claramente Quienes somos Lo que somos El avivamiento Viene Dios Dando la última Oportunidad Dios nos va a extender Una última Prórroga Porque después Viene el El rapto De la iglesia Pero nosotros Necesitamos Provocar este avivamiento También No podemos Sentarnos En nuestros laureles Hay muy cómodos Usted Tenemos que movernos Piénselo Cinco cosas Necesitamos hacer Y Dios pide De nosotros Número uno Un corazón humilde El que Dios Nunca desprecia Hoy cuánta Arrogancia Cuánta Fanfarronería Estoy hasta La copetilla Del copete De estos Predicadores Que se sienten La mamá De Tarzán Soy profeta De Dios Así dice Jehová Soy el apóstol De apóstoles Y como apóstol Envío juicio Usted se está riendo Pero esto lo hacen De verdad Ellos Hay videos Grabados De esos En YouTube A dónde Llegaron Estos tipos Yo no me imagino La iglesia Primitiva Con esa conducta Y los cantantes Ni se diga Son artistas Que hay que pagarles Exorbitantes Cantidades De dinero Con anticipación Un cantante Cobra 20 mil Y hasta 30 mil Dólares Por una presentación Hay cantantes mundanos Que son más baratos Creo que te cobra Menos Luis Miguel Por una noche Pero vas a traer Estos cantantes Es increíble Platicaba yo Con mi coordinador En México Sobre algunos cantantes Me decían No hermano Si es cierto Yo traje a un cantante Y no le voy a mencionar Su nombre Usted lo conoce Mejor lo dejo De ese tamaño Que pedía 30 mil dólares Por una noche ¿Por qué? No sé Está loco Se le metió A la cabeza El diablo Pero imagínate tú Este es el tiempo Que estamos viviendo Estos tipos Se le ha ido A la cabeza La arrogancia La fantochería Se sienten Grandototes Y caminan Como sintiéndose Que nadie Es más grande Que ellos Y ellos miran A la gente Así como para abajo Pero Jesús Fue el ejemplo Más grande Dijo Aprende de mí Que soy manso Y humilde De corazón Hallaréis paz Y descanso Para vuestras almas Tenemos necesidad De pedir a Dios Que nos humillemos Aleluya Un corazón Contrito Y humillado Mi Dios Nunca desprecia Necesitamos Provocar El avivamiento Pero primero que nada Con un corazón Humilde 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 Soy cansado Ya de esta gente Con los títulos Yo conozco Escatología Conozco Satorología Cristología Misodología Yo fui a la escuela Fui al colegio Pero no hago hablar De eso Ni lo ando Promoviendo Ni propagando Hoy algunos Que por ahí Soy el doctor Fulano Mangano Pero el ciego Se sienten La mamá Y está el sang Y que deja De De A la gente La gente está mirando Y dice Pero este Que se siente Dios nos ayude Porque de verdad Que necesitamos Humillarnos Mi ejemplo Es Jesucristo Jesús no tenía Ni donde Recostar su cabeza Jesús que caminaba Por los pueblos Y llegaba A los lugares Más sencillos Y humildes Oh la gente Lo criticaron Por eso Tenemos que ser Sencillos Y humildes De corazón Usted no No sé si me está Oyendo con el corazón En esta hora Pero muchos De ustedes Que llegaron Del otro lado Hace unos añitos Atrás Se les olvidó De donde Dios Los trajo Ahora se sienten Muy gringos Como una mujer Que estaba trabajando En Walmart Mi suegra llega Y le pregunta Mija donde están Los pavos En un día De Thanksgiving Y dice Excuse me Pero si se notaba Que la muchacha Por favor Hace cuenta Que parecía Que hace dos días Que cruzó la frontera Entonces mi suegra Como pudo Le habló inglés Where's the turkey Turkey I'm sorry What Turkey What Turkey 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 En inglés Ni piki inglés Ni piki pani Ay por favor Me choca la gente Esa Me choca De veras Con toda la palma De México Acá El tamar Acá en la frente Aquí Y no habla No habla español No piki pani Y el apellido Y el apellido Se llama José María Guadalupe Meléndez Vágame el favor Por favor No es John Smith Hace años Había un pastor En California El nombre Era Pastor John Pastor John Pastor John Y lo veo Y hermano Habla español Claro Pues soy mexicano Brother Que onda Y dice Pastor John No sé Mi nombre es Juan Juan No la hagas Juan Por favor Usted no se avergüence De su Lilaje De su De su raza De su gente Aleluya Si usted es mexicano Diga Soy mexicano Si usted es sabadoreño Va a poder Miren Si usted está bravo Bendito Bendito Alabado Y a Dios Si usted es argentino Che Pico Usted es pollo 10 vale 10 español No importa Si es puertorriqueño Pero que le pasa Bendito Y si es dominicano Pero bueno Que es lo tuyo Pero ven acá Pero ven lo tuyo Oye loco No importa Si es colombiano También igual No importa Donde usted sea Hondureño Catracho Donde usted sea Y si usted es chilango No sé también Que onda brother Chale mano Se nos vea el camión Brother Así había uno Que cuando hablaba Como que cantaba Y lo atropelló Un camión Y estaba tirado allí Y llegó toda la gente Y la policía Sus últimas palabras Nada más cantaba Aleluya Pero somos cristianos Tenemos que ser humildes Sencillos Aleluya Oh yo me gozo Hermano Yo me gozo Yo estuve ahora Predicando hace dos semanas En Oaxaca Estuve en Minatitlán Estuve en Cuastacualcos Estuve en Tuxtepec Estuve en todos lugares Tan hermosos Con gente Hermano Comiendo carne asada Afuera Comiendo no sé qué No sé ni qué comí Porque un día Me dieron un guacamole Con un chile Tan endiablado Me dijeron No hermano No pica Porque tú sabes Los mexicanos De allá de Oaxaca No pica No pica para usted Si usted come Hasta diablos Y demonios Y yo Y este gringo Judío Yo no estoy acostumbrado Me lo metí a la boca Y le digo Que salía como fuego De dragón Todavía siento Quemada la boca Todavía dos semanas Después Bendito Dios Para siempre Pero alabamos al Señor Tenemos que ser humildes Hay mucha gente Que usted vino Del rancho De Honduras De México De Guatemala Ay no Que piquillo Ay esa iglesia Esa iglesia Mire Ay que ridículo Mire Ay Usted viene de una iglesia De un rancho Por favor Los baños están afuera Allá en el bosque Ni siquiera baños hay Mosquitos Calor No hay clima No hay nada Y usted llega aquí Ay pastor Please Could you raise The clima The air A little bit higher A little Hermanos Necesitamos ser humildes Para el Señor Aleluya Si mi pueblo Se humillare Aleluya Un corazón humilde Está buscando al Señor Número dos Necesitamos oración Persistente Sin parar Jacob peleó Una noche completa Con el ángel Hasta que recibió La bendición Tenemos que orar Cuando la vida dice Orar sin cesar No dejar de hablar Con Dios Hasta que venga La bendición Si tú hablas Con Dios Las cosas Cambiarán Orando Hable con Dios Pero hable Todos los días Vamos a buscar A Dios Si mi pueblo Dice la palabra Según de crónicas 714 Se humillare Se humillare Y orare a mi Humildad Y oración Oración Seámonos honestos Hermanos Cuanto tiempo Usted ora en el día Si acaso ora Cuando viene a la iglesia Que los pastores Dicen vamos a orar Usted ahí Cierra los ojos Por un momento Usted ora en su casa Casi nunca Y así quiere que Dios Lo bendiga Por eso la iglesia Está como está Fracasada Arrastrando los guaraches La iglesia En Estados Unidos Debería de estar Provocando el mejor Avivamiento En la historia ¿Saben por qué Estados Unidos Está caído y hundido? ¿Saben por qué Las naciones Están caídas y hundidas? Porque la iglesia No está fungiendo El llamado que Jesús Le hizo En el monte De la bienaventuranza Jesús le dijo Vosotros sois La luz del mundo La sal de la tierra Y no estamos Fungiendo Ni como luz Ni como sal La iglesia La escuache Floja Frívola Mundana Superflua Descuidada Desbalagada Descarriada Mucha gente No le gusta Escuchar esto Ay hermano No prediques De esa manera Porque no quieren Que la gente Se ofenda No es cuestión De ofender La gente Necesita escuchar La verdad La verdad De Dios Necesitamos Ser sacudidos Porque Dios Está hablando Hoy como nunca Tenemos que volver A Dios Tenemos que regresar A Dios Iglesia Si mi pueblo Se humillare Y orare a mi Y buscare Mi rostro Nosotros Podemos provocar El avivamiento Más grande Antes del Arrebatamiento Corazón humilde Oración persistente Número 3 Con una fe Cañona Completa Brutal Genuina No hay fe Cuando venga El hijo del hombre En la tierra Hallará fe Sobre ella Se ha ido La fe Mira la gente Como Viven Cualquier Doloresito No traes Nada Traes un gas Estaba yo Predicando En una iglesia Hace años En Puerto Rico En medio Mensaje Estaba corriendo La unción Se levanta Un fulano Viene al altar Hermano Gary Me está dando Un infarto Pero no se caía El cuate El puro teatro Pura faramaya Hermano Gary Y yo Rápido Señor Ayúdame Porque este hombre Yo creo que el diablo Lo está usando Para interrumpir El mensaje Había gente Que estaban oyendo La palabra de Dios Así que el diablo Es exhibicionista De repente Señor Que hago Hermano Gary Por favor Que hago Me está dando Infarto Alguien le da Un infarto Se cayó Y se acabó Ya Pero el tipo Ya andaba Me dijo el Señor Sentí Yo casi nunca Digo esto Métele un puño En la espalda Volteese Le dije Y de repente Había comido Muchos frijoles Eso era todo Yo le recomiendo No coma tantos frijoles Y si va a comer frijoles Venden unas pastillas En la farmacia Para eso Me dice Hermano El Señor Me sanó Le dije No cabezo No te sanó Siéntate por favor Señor Reprenda el diablo No hay fe No hay fe A veces La gente Se hunde Se ahoga En un vaso De agua No hay fe La fe Mueve La mano De Dios La fe Produce milagros Cuando la iglesia Clama Y le cree a Dios Oye Me se estremece El cielo Hay un milagro Para ti En esta noche Me están mirando Hay un milagro Para ti Solo necesitas creer Todo es posible Para el que cree Todo es posible Para el que cree Todo es posible Si puedes creer Fe mueve la mano de Dios Fe en su palabra viva Todo es posible Si puedes creer Cinco cosas Provocan El avivamiento Necesitamos Entrar Estas cinco cosas Para provocar El tercer avivamiento La reforma protestante En la calle Azusa En Los Ángeles En el 1906 Y este sería El avivamiento final Antes del rapto Somos generación profética Número uno Corazón humilde Número dos Oración persistente Número tres Una fe poderosa Número cuatro Hambre por las cosas De Dios Las cosas santas Deje de andar Escuchando música mundana Usted se está ahogando Ahí con las canciones Que le cantan A la gallina Y al caballo Viendo novelas Usted ahí está Hasta deprimido Oiga palabra de Dios Escuche música cristiana No se pierda Los servicios Santifíquese Consagrese a Dios Aleluya En todo lo bueno Lo santo Lo puro En esto pensar Dice la Biblia Aleluya Anhele las cosas De Dios Pero muchos Anhelan más Las cosas del mundo Que lo de Dios Y que dice Juan En su primera epístola No améis Al mundo De las cosas Que están en el mundo Porque el que ama Al mundo El amor del Padre No está en él Santiago 4.4 Dice Que el que se hace Amigo del mundo Se constituye Enemigo de Dios Es increíble Como hay cristianos Que son mundanos Pero todavía quieren Seguir siendo cristianos No podemos servir A dos señores Anhela los santos De Dios Conságrate Antes de venir A la campaña Yo no le digo A nadie esto Pero es mi costumbre Me gusta buscar A Dios Orar Y me gusta Escuchar música De adoración Me bendice Me llena mi alma Porque me acerco Al Señor Con adoración Y no la adoración Ridícula De hoy O la música Música cristiana Sagrada Que me bendice Mi alma Buscando al Señor Muchos Llamados cristianos Hoy Han caído En una mundanalidad Pero peligrosa Extrema Y que pasa Que han soltado El cuerpo Y ya no ven Nada malo Han empezado A pedir cervezas En el restaurante Comparten El cigarrillo Con su Compadre De repente Se escapan A una misa Con la comadre Si Cristianos No no Yo soy cristiano Yo voy a la iglesia Pero tú Actúas Como un Bundano Empiezan A fornicar A adulterar Hoy en día Que ya hemos perdido Todo lo que significa La santidad Hebreo dice Que sigamos La paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie Verá al Señor Primera Estadounidenses Capítulo 5 Versículo 23 Si todo Vuestro ser Alma Cuerpo Y espíritu Sean guardados Irreprensibles Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Escúcheme bien Santifiquémonos Porque nada Sucio Entrará En la presencia De Dios Nada Sucio Hermano Gary Si yo soy Cristiano De nombre Voy a la iglesia También el diablo Viene a la iglesia Creo en Dios También el diablo Cree en Dios Y conoce La Biblia Y predica También Jesús dijo En Mateo 7 21 No todo aquel Que me llame Señor Señor Entrará En el reino De los cielos Sino el que haga La voluntad De mi Padre Este en los cielos De la gloria A Dios Por último Pero no menos Para provocar Este gran avivamiento Que podría ser El final Antes del arrebatamiento Necesitamos Número 5 Un arrepentimiento Radical Un arrepentimiento Genuino Genuino De corazón Que nos duela Que estemos postrados Ante la presencia De Dios Diciendo Señor Te he fallado Perdóname Yo le voy a decir A ustedes algo Y no lo estoy diciendo Por congraciarme Con sus pastores Ricardo y Lorena Ramírez No necesito hacerlo Ellos son mis amigos A estas alturas Somos como familia Y esta iglesia Es como mi casa Pero sendero de la cruz No conozco iglesias Que sean tan como ustedes Receptivos a la palabra Y amantes así Tan pegados Como esta iglesia Balanceada Ni de este extremo Ni del otro extremo Aquí la gente Ama a Dios Sé que aman a Dios Y le voy a decir Lo que yo sentí Porque esta semana pasada Estuve unos días Con mi familia Nos fuimos fuera De Estados Unidos Para estar juntos Es importante Pasar tiempo Con la familia Necesitamos Volver a nuestros orígenes Buscar a Dios Isaías capítulo 55 Versículo 6 Dios hablando A través del profeta Dijo Buscad a Dios Mientras puede ser hallado Llamarle en tanto Que está cercano Jeremías 600 años Antes de Cristo Dijo Paraos en los caminos Y preguntad Por las sendas Antiguas Yo soy de la senda Antigua I am old school El evangelio nuevo Yo no voy con eso Quiero que usted Me indique Si usted es de la senda Antigua Con un aplauso En esta noche El evangelio No cambia Han cambiado Muchas cosas Y esta pandemia Ha reseteado El mundo Y la iglesia Y lo que estamos Viviendo Es una generación Profética Y Dios está Preparando El remanente Preparándonos A nosotros Para que estemos Listos Para irnos Cuando la trompeta Suene Escúchalo Si no está Santificado Arrepentido Buscando a Dios Humillado No vas a escuchar Esa trompeta El chofar El chofar El chofar del cielo Solamente Lo vas a escuchar Si estás Con Dios Póngase de pie En esta hora Viene el avivamiento Más grande En la historia Más grande Que la reforma Protestan Más grande Que la calle Ususa En los ángeles 1906 Viene algo Tremendo Porque este va a ser El último Mover de Dios Antes Del arrebatamiento Si Dios Te habló En esta tarde En esta noche Pasa al altar Y vamos a venir A buscar a Dios Con todo el corazón Como dice La palabra Si mi pueblo Se humillare Sobre el cual Mi nombre Es invocado Porque todo Lo que hay Dentro De mi Necesita Ser Cambiado Señor Porque todo Lo que hay Dentro de mi Corazón Necesito Necesito Más De mi Renuévame Señor Jesús Ya no quiero Ser igual Renuévame 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 Jesús Aleluya Pon en mi Corazón Mi alma Te alaba Porque todo Lo que hay Dentro De mi Necesita Necesita Ser Cambiado Señor Porque todo Lo que hay Dentro de mi Corazón Necesita Más Aleluya Porque todo Lo que hay Levanta Tus manos Y adora A Dios Gracias Señor Aleluya Necesita Ser Cambiado Señor Aleluya Adentro De mi Corazón Necesita Más De mi Levanta Las manos Dígale De nueva Señor Jesús Ya no quiero Ser igual De nueva Señor Jesús Pon en mi Pon en mi Tu corazón Que todo Lo que hay Dentro De mi Necesita Ser Cambiado Señor Porque todo Porque todo Lo que hay Dentro de mi Corazón Aleluya Necesita Levanta las manos Aleluya Aleluya Porque todo lo que hay dentro de mí Padre amado bendice tu pueblo en esta noche, aleluya Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado Señor Escúcheme tantito los que están aquí en esta noche, en este altar Vamos a ser honestos en esta noche delante de Dios Nadie está juzgando a nadie Pero dice Segunda Crónica 7.14 Si mi pueblo se humillare La nación americana está entrando Dios en un juicio con ella Hay un juicio para Estados Unidos Y no es asunto que si viene es cuando viene Porque de venir viene Dios va a mandar juicio Ya está comenzando, esto es seguro Escúchelo, anótalo It's gonna happen Porque Dios no hace excepción de personas Porque si Dios no perdonó la generación antitiluviana Y los de Sodoma y Gomorra Va a dejar pasar Se va a hacer de la vista gorda Con una nación que sabe la palabra Que la conoce Y la iglesia Es la primera que Dios va a mandar juicio Porque la palabra dice que el juicio comienza Por la casa de Dios Pastores que han vendido sus ministerios Apóstoles falsos Profetas falsos Evangelistas falsos Evangelistas falsos Iglesias falsas Mega Mega paganas y mundanas Impías Que nada más han metido el mundo adentro Se le está viniendo todo abajo Está colapsando Por eso Dios permitió la pandemia Para distinguir Identificar El remanente fiel Para que supiéramos Quienes son los que son de verdad Vamos a levantar nuestras manos En esta noche Y vamos a decirle al Señor De todo corazón En voz alta Señor Jesús Perdóname Si te he fallado Perdona mis pecados Te pido perdón Por mi frialdad Por mi descuido Me humillo Humíllame Quita de mi vida Todo lo que no te agrada Quiero estar preparado Te pido perdón Padre mío Esta nación Sálvala Salva nuestras familias Nuestros hogares Salva nuestra gente Nuestras iglesias De misericordia Trae un avivamiento Un avivamiento Verdadero De corazón Transforma Nuestro pueblo Nuestra nación Nuestro mundo Aviva tu obra En estos tiempos Y prepáranos Para tu venida Señor Te alabamos Señor Adora a Dios Adora a Dios Adora a Dios Adora a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi Gracias Señor Gracias Señor Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Gracias Señor Señor Jesús Ya no quiero ser igual Perdóname Señor Jesús Pone en mí tu corazón Porque todo lo que hay Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita ser cambiado Señor Aleluya Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Tú de mi corazón Necesita más de ti Levanta su mano y diga conmigo No daré mi amor A nadie más que a ti Cuántos aman a Jesús No daré mi amor A nadie más que a ti Ajá No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque sólo tú me puedes Aleluya Aleluya No daré mi amor a nadie más que a ti Te amamos Señor Jesucristo No daré mi amor a nadie más que a ti No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque sólo tú me puedes Suscribir Deme dos minutos más Quiero pedirle a la pastora Que cante ese canto El Rey ya viene Pero quiero decirles a ustedes Una palabra poderosa Y esta semana El Señor me hizo sentir esto a mí La iglesia de Jesucristo Los que amamos a Dios No permita Que toda esa información Que está en el mundo Porque el mundo está en crisis A usted y a mí No nos va a afectar Porque las promesas de Dios Son reales a nuestra vida Escuchen Dios va a proveer todo y más Y yo lo voy a testificar a usted El tiempo que viene Va a ser a la iglesia De más prosperidad Que nunca en la historia Yo testifico aquí públicamente Yo testifico Que 50 años que he conocido al Señor No solamente nunca me ha faltado Dios me ha abierto las ventanas en los cielos Y ha derramado bendición abundante sobre mi vida Ahora hablan de recesión Eso no es nada Hemos vivido momentos tremendos Nunca Porque los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no se mueve Sino que permanece para siempre Segundo La protección de Dios está sobre su vida Tercero La presencia de Dios está sobre su vida Y número 4 Tenemos el poder de Dios Y más grande es aquel que esté en nosotros Que aquel que esté en el mundo Preparémonos que Cristo viene ¿Usted ya entregó su vida al Señor? Todavía no Esta es la noche de salvación ¿Le gustaría en este momento dar su corazón a Jesús? ¿Cómo te llamas mi amigo? Juan Cortés Caplesi Dios te bendiga ¿De dónde eres Juan? Ay qué bonito Déjame darte un abrazo Acabo de estar en Oaxaca Estuve en Acayucan Estuve en Tuxtepec Amo mucho a la gente de Oaxaca Gente noble Juan Cortés le va a dar su corazón al Señor en esta noche Levanta tus manos al cielo Juan ¿Hay alguien más que quiera aceptar a Cristo esta noche? Levanta la mano Levanta la mano Donde quiera que se encuentre Extienda su mano al refrente Vamos a orar por Juan Juan repite conmigo esta oración Señor Jesús Señor Jesús Te acepto Te acepto Como mi salvador Entra Entra En mi corazón Perdona Perdona Mis pecados Mis pecados Límpiame Con tu sangre Con tu sangre Reconozco Reconozco A Jesucristo A Jesucristo Como mi Señor Como mi Señor Y mi salvador Y mi salvador Amén Cierra los ojos Padre bendice a Juan Gracias por su vida Por su salvación En esta noche te damos gracias por él Porque en esta noche hay fiesta en los cielos por la vida de Juan Aleluya Un aplauso por la vida de Juan Cortés Pastora Cántese El Rey Ya viene El Rey Ya viene Ya viene Ya viene Unos quiero un diácono Y su rostro yo veré El Rey Ya viene Ya viene El Rey Ya viene Jesucristo Ya viene Por mi Si El Rey Ya viene El Rey Ya viene Oí la gran trompeta Y su rostro yo veré El Rey Ya viene El Rey Ya viene El Rey Ya viene Por mi El Rey El Rey El Rey Ya viene El Rey El Rey Oí la gran trompeta Y su rostro yo veré El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo ya viene, por ti el Rey ya viene, el Rey ya viene. El Rey ya viene, Jesucristo ya viene, 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 Jesucristo ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo 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 ya viene, Jesuc Y su rostro yo veré Ya viene el Rey Ya viene Jesucristo Ya viene por ti Dale palmas al Señor Aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Amén, amén Dele fuertes aplausos Señor en esta hora ¿Quién vive? La pastora preguntó que cuantos venían mañana Levante la mano Yo lo voy a preguntar al revés ¿Cuántos no vienen mañana? Ajá Si usted no viene mañana Usted me mintió porque levantó la mano Mañana va a haber casa llena, fiesta Va a estar tremendo No se lo pierda Estamos en avivamiento Antes de pasar la parte de los pastores Está mi hermano Willy A propósito Voy a estar en Guatemala la semana que viene Voy a estar predicando en la capital Y en Zacapa ¿Conocen Zacapa? Yo no Bueno Dicen que está caliente Vienen Están promoviendo Dicen que vienen Miles de personas Vienen de Esquipula Chiquimula De Río Hondo De la capital Hay guatemaltecos en esta hora Levante la mano de Guatemala No tenga pena Yo no soy de inmigración Usted levante la mano Pero vamos a estar predicando ya Pero al final Tengo Hace un mes y medio Estuve en Israel Tengo una bendición para ustedes Hoy, mañana y domingo Dos por uno Tengo el mezuzah Para que lo pongan en su casa Tengo la bandera grande de Israel Tengo las cadenas de plata De la estrella de David Tengo el brazalete Y tengo también aceite Traído de Engedi Engedi son los Donde estaba el Rey David Eso es en Israel De puro aceite de olivo Con incienso hermoso Cinco cosas tremendas Llévese una Y se lleva otra Dos por uno O si no Llévese las cinco cosas Serían como cien Lléveselo todo Por cuarenta dólares Treinta y nueve Noventa y nueve Por todo, todo, todo Y hasta se lleva Un abrazo Del hermano Willy Gloria a Dios Déselo a Cristo Mis hermanos Cantemos una última vez El Rey ya viene Amén Sí Señor El Rey ya viene El Rey ya viene Tú vienes pronto Señor Aleluya Y su rostro yo veré El Rey ya viene El Rey ya viene Jesucristo ya viene por mí Un aplauso fuerte Al Rey de Reyes Cristo viene pronto Lo esperamos mañana Vamos a orar para despedirnos Pero queremos verlo mañana Amén Al que está enseguida Dígale Te veo mañana Te espero aquí A las siete y media mañana Dígale Pero no eches mentiras Pero no eches mentiras Ven Ven ¿Qué tienes que hacer? Ir al mall Al Ipeo Tia Pancha Al Fli Market No, no, no Vente a la iglesia Dile así ¿Qué quieres ver? En la televisión No, vente Aquí está la bendición Amén Para todo hay tiempo En la mañana Haga lo que tenga que hacer Y en la noche ¿Qué andas todavía de vago? No, ya vengase a la iglesia A buscar a Dios Siete y media comienza En punto Y cada día Estado más lleno Y más lleno Vengase Porque mañana Este asunto va a estar A reventar Vengase Pero acuérdase Que ese es el avivamiento Estar los hermanos juntos En armonía Adorando a Dios Porque ahí es donde Dios envía bendición Vida eterna Aleluya Aleluya Cierre sus ojos Déjeme orar por usted Para que vaya en paz a casa Gracias Señor Bendice a tu pueblo A tus hijos Gracias por esta hermosa bendición De tener a nuestro hermano Y amigo Tu siervo Señor Nuestro hermano Gary Lee Gracias Dios Gracias Dios Porque ha sido una noche De bendición De avivamiento Hemos aprendido Que necesitamos ser humildes Tener fe Señor Un arrepentimiento genuino Padre Para que haya Ese avivamiento En nosotros Y el mundo Vea que nosotros Somos la sal De la tierra La luz De este mundo Una iglesia Llena de santidad De tu presencia De tu palabra Señor Aviva la obra En medio de los tiempos Decía el profeta Abacuc Aviva tu obra En medio de estos tiempos De enfriamiento De apostasía Aviva a tus cristianos A tu iglesia Que el mundo Vea que todavía Existe el verdadero Cristianismo Señor Que predica Tu palabra Señor Que esperan Tu venida Si Señor Padre Gracias por esta palabra Que nos has dado Señor Gracias por las almas Que se han salvado Y si alguien Venía enfermo Ahora en el nombre De Jesús Es sanado Si usted venía Enfermo Levante la mano Porque Dios Lo sana Aquí en esta hora En esta semana Hemos estado viendo Sanidades En esta iglesia En esta semana Si venía enfermo Levante las manos Porque la Biblia Dice que por su llaga Somos curados Oh aleluya Hay poder En el nombre De Jesús Nadie se va a ir Enfermo de este lugar Señor Yo lo creo Diga yo lo creo Que Cristo me sana Creo que la sangre Y las llagas De Cristo Me sanan Esta noche Padre Gracias 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 Padre Porque también Ahí en el día De Pentecostés Nadie estaba enfermo Dice la Biblia Que no había Ningún necesitado Tu sanabas A los enfermos Señor Y salvabas A los perdidos Y ese es el Avivamiento Papá Si Señor Sana al que venía Enfermo Si alguien traía Malestares En su cuerpo Papá Reprendemos Esa enfermedad Y todo espíritu De gripa De virus De enfermedades Que andan Señor En los aires Oh Dios Tu sangre Preciosa Nos salva Nos protege Gracias Dios Y ahora Padre Vamos en paz Felices En el nombre De Jesús Sabiendo Que no somos Nosotros Nada Que no es El hombre No es El predicador No es La iglesia O el pastor Es tu presencia Señor Es tu espíritu Y tu misericordia La que ha obrado Esta noche Es tu misericordia Aunque el enemigo Se quiera oponer No puede Porque las puertas Del infierno No pueden prevalecer Contra tu iglesia Gracias Señor Nos humillamos Ante ti Nos humillamos Y te damos gracias Y te pedimos Que sigas Moviendo Tu santo espíritu En nosotros Que sigas Derramando Tu bendición En esta campaña Ayúdanos A regresar Mañana Señor Ayúdanos A las siete y media A estar aquí Mañana sábado Gracias papá Todos oramos Todos pedimos Humillándonos En el nombre De Jesús Tu hijo amado Y te damos gracias Y decimos Gloria A Dios Y decimos Iglesia Amén Vamos a decir Nuestro versículo Para despedirnos Pero aquí en la salida Mire aquí Este es el lobby principal Esta iglesia Tiene muchas salidas Alrededor Pero esta salida De aquí enfrente Es la salida principal Ahí está nuestro hermano Gary Lee Ahí está el material Que él tiene Pase Salúdelo Y regrese mañana A siete treinta De la noche Mano derecha arriba Y decimos Nuestra bendición La gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios La comunión del Espíritu Santo Sea con todos nosotros Amén Dios les bendiga El Rey Ya viene Bendiga 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 Gracias.